Para los usuarios de los software de Autodesk, Autodesk University es uno de los eventos más grandes durante todo el año y en esta ocasión, debido a la pandemia, ha sido completamente online. Sin embargo, esto trae un gran beneficio y es que ahora podemos acceder de forma gratuita a todos estos eventos. Acompáñame en este video para enseñarte cómo puedes acceder a los videos, a los keynotes, a todas estas actividades que trae contigo Autodesk University para que puedas aprovecharlo al máximo. También, un aspecto muy importante que tienes y que puedes aprovechar es el answer bar, que va dedicado a que puedas contactar con expertos de Autodesk para poder resolver un tema en específico. Así que sin más, sígueme en este video. Si te interesa nuestro contenido, suscríbete. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, continuamos con el video. Bueno, y lo primero que tendríamos que hacer es googlear Autodesk University. Nos va a aparecer en la primera opción. Y como puedes ver, dependiendo del idioma, vas a tener esas opciones. En este caso, yo me encuentro en español y podemos obtener nuestra página de inicio, que nos va a mostrar las diferentes actividades que hay a lo largo de estos cuatro o cinco días. Si nos vamos a la opción de ver la agenda completa, podemos ver que tenemos de entrada el filtro de español para poder atender a estas actividades. Para esto es importante que inicies tu sesión, sobre todo para que vayas guardando toda la información dentro de tu cuenta de Autodesk. En este caso, lo que yo voy a hacer, voy a irme a mi cuenta, voy a iniciarla y tenemos estos filtros. En este caso, para español tenemos diferentes actividades, laboratorios, demostraciones. Todo esto puedes accederlo tú, ya sea poniéndolo como marcador, porque hay eventos que no puedes ver en el momento o puedes agregarlos al calendario. En este caso, si le das un clic, puedes guardarlo. Se guarda el link de tu evento. En este caso, pueden ver. Si le damos clic en guardar, aparece aquí dentro de tu calendario. Lo otro que pueden hacer es irse directamente a buscar la información. Hay algunos de estos eventos que ya se encuentran grabados, así que pueden acceder directamente para poder verlos. Como pueden darse cuenta, este es uno de ellos. También tenemos la opción de ver el contenido más extenso, que es en el lenguaje inglés. Y podemos filtrar por diferentes productos. En este caso, podríamos filtrar por Dynamo, si fuera nuestro interés. En el sector en específico, si queremos un tema en específico o filtrado. Y si queremos alguna fecha en específico. Aquí voy a poner nada más. Por ejemplo, un laboratorio práctico y Dynamo Studio. Voy a aplicar los filtros. Y como podemos ver, podemos filtrar todos estos eventos a los que podemos acceder. Y en este caso, podemos aprender. Vamos a darle clic a esta opción. Como pueden ver, tenemos un preview. Nos dice que empieza el 19 y que puedo agregarlo al calendario. Una vez que empiece el evento, nos vamos a poder conectar. Entonces, aquí tenemos el handout y tenemos la presentación para ver de qué va. Y este es uno de las partes importantes. Tuvimos los keynote, que estos pueden ser vistos aquí. Les recomiendo bastante el keynote del sector de la construcción. Tienen bastante información que podría interesarles, sobre todo lo que se viene. Hay muchas cosas interesantes en cuanto al Machine Learning, Generative Design, conexión en la nube, que pueden importarles. Y después tenemos, si nos vamos más abajo, la opción de Answer Bar. Que esta es, para mí, la que tiene más valor dentro de estos eventos. Aquí va a aparecer esta opción. A ustedes puede que les aparezca o puede que no les aparezca. Va a depender de las certificaciones de Cookie y del Flash. Yo le voy a dar que sí, que quiero continuar. Y voy a acceder a esta parte. Aquí es donde tengo el acceso a actividades como Metops, diferentes foros de la industria. Después tenemos la opción para poder hablar con expertos. Que esto es el valor agregado que tiene esta parte. O sea, tú puedes tener una pregunta en específico de tu empresa. Y aquí los expertos de Autodesk van a ayudar a resolvértelo. Entonces, de entrada tenemos en inglés las actividades divididas en ramas o en software. Y aquí tenemos la de español. También está para nuestro español. Entonces, el código es AU2020, en caso de que nos llegara a preguntar. Y aquí tenemos, por ejemplo, el Lancer Bar de español que está ahora en vivo. En caso de que quisieran agendar otra fecha, aquí lo ponen Agendar Calendario y es lo que van a tener la opción. Si le voy a dar clic en Lib Now, voy a abrir Zoom Meeting. Si no lo tienen activado, entonces lo que tendrían que hacer es descargarlo. Es bastante sencillo. Vamos a esperar a que nos den acceso. Y una vez que nos dan acceso, vamos a poder ver directamente con los expertos. Entonces, aquí vamos a estar viendo y poder interactuando con las personas. Voy a salirme de la sesión. Y esta es una forma en cómo pueden ustedes realizar esas preguntas a expertos en un software en específico o en un flujo de trabajo. Y todo esto es completamente gratuito. Tenemos los keynotes, tenemos los laboratorios, tenemos las sesiones. Y todo esto va a estar toda esta semana. Disfrútenlo. La verdad, es un evento muy importante. Y espero que les haya gustado este tutorial. Sin más, nos despedimos y muchas gracias por ver nuestro video. Hasta luego. Felicidades por llegar al final del video. Muchas gracias por seguirnos. ¿Tienes un proyecto que te gustaría desarrollar? ¿O simplemente te gustaría contar con la consultoría de nosotros? No dudes en contactarnos. También, si simplemente te interesa aprender más a fondo de este y otros temas relacionados, Puedes visitarnos en nuestra página web, donde verás qué cursos tenemos y algunas herramientas que tenemos para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal, visitar nuestra página web y estar pendiente de las nuevas actividades que tenemos para ti. Recuerda, nosotros somos GetCon. Muchas gracias por ver nuestro video y nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego.